y este juego y si vámonos eso de la guerra de frente a ella la tiene que ser de frente para acá como que está entrenando ahora sí pero métele más métele más como queda plantado agarra otra vez y te quedas donde agarraste la pelota sin mover los pies la vas a agarrar nada más quédate ahí bien cuéntanos ¿cuál es el que te quede? bien bien está bajando ¿como es por mí? simplemente así te llevas la planta es a la mano ¿es que te quede agarrar así se debe agarrar así más o menos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!